¡Muy bueno! ¡Solta para el peo! ¡Te cagai! ¡Para que un padre! ¡Muy bueno! ¡Solta para el ladrón! ¡Nooo! ¡Ya estos bugis! ¿Bugis agresivos? ¡Buenas brother! ¡Muy bueno! ¡Compadre! ¡Si me permiten, wea! ¡Ou! ¡Ou! ¡Bueno! Dejale tu padre Cuéntame, brother, ¿cómo ves esa ola, boludo? Eh, iba buena, pero la cosa es que la ola, la roca chupó la ola para abajo y me pegué tremendo campanazo, quedé ciego y no alcancé a mirar. Obligado a ser un patito. ¿Por qué me chocas, güey? Tenía que tocar el otro, ¿verdad? Vale, bueno, vela. Este güey la cagó. Ya, compadre, voy en esta. Vale, si te llega ¿Le pegáis? ¿Le pegáis o no? Dale, Julián, pegale, weón pegale, pegale Esto es de calefacción, pues, weón sabe ir a condicionar Más comodidad en la radio Dale, dale ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Las ruta de commentaires! ¡Los rum Wasnas ¡Se ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Voy derecha! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale!